Me gusta como inician los amores, sí señor, ahora que vengan chiquichas sabrosos, jumbia, 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 destruye, lloran los apaches con sabor, que vengan a bailar a la banda, sí señor, vamos a bailar los sabrosos. Bonito te canto, beca, por tus bellos tabacales, Bonito te canto, beca, por tus bellos tabacales, Tienes muchachas bonitas, en donde la cumbia sale, Tienes muchachas bonitas, en donde la cumbia sale, ¿Cómo dice, cómo dice? Baila en mi cumbia, ¿cómo se llama la cumbia? Cumbia ovejera, una cumbia ovejera, baila en mi cumbia, Borro de soñero, cumbia ovejera, Toto la gente de aculco, Pachamaneca, llegó Luisito, Toto la familia, ¡Maior! Pachamaneca, Aprendan la... Esta noche en las cacas automáticas, México, oh yeah. Diga a mi canal, el famoso Roger, Roger Botanero, Esta noche está bailando mi compadre, el mameluco, ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito Colombia! Destruye las cámaras, Gallito Fix les ente contigo de soya, Producciones bella, Dani, video filmaciones, Oh yeah. No te olvido, beca, bonito que yo te ca... Destruye. No te olvido, beca, bonito que yo te ca... ¿Cómo dice González? ¿A dónde yo nací? ¿Qué cosa? Ahí te canta, soño blanco, Sierra donde yo nací, Ahí te canta, soño blanco. Baila en mi cumbia, Cumbia obera, ¿Cuál cumbia, cuál cumbia? Baila en mi cumbia, Cumbia obera, ¡Qué gol famoso, Cristian! Pachamaneca, ¿Ese Cristian aquí, no? Toto la comitía, ¡Vaya! Pachamaneca, Llegaron mis vadedores, los vallegos, Llegaron los vellejos, ¡Pachamaneca! ¡Bienvenido a diamonds, y ahora en losoda, Llegaron los vellejos, Gévenido a cumbia, penjera, damas y caballeros, en esta programación musical, para usted, no te oyen. Gracias.